Gracias Cristina por el espacio. Sí, aprovechar esta posibilidad que me da el canal de contarle, sobre todo a los padres o a algunos jóvenes que seguramente también pueden estar viendo el noticiero de Canal 6, de que estamos lanzando por segunda vez los cursos CLAN, CLAN es Capacitación Laboral de Alcance Nacional, son cursos oficiales que se dan a través del Centro de Formación Profesional, que en Salto funciona en la Escuela Técnica por la noche, y que en esta oportunidad vamos a ofrecer cuatro cursos variados, digamos de distinto tipo, Capacitación en Ventas, Inglés para Turismo Nivel 1, Interpretación de Lenguaje de Señas y Reparación de PC. Estos cuatro cursos, como te decía, se dan en el Centro de Formación Profesional para jóvenes de más de 16 años que estén en la escuela secundaria, que tengan 16 años cumplidos, y se dan a contraturno, es decir, no compite con el horario de la escuela, lógicamente para que ellos puedan seguir estando en la escuela. La verdad es que muchos de estos cursos también se dan para adultos en el propio Centro de Formación, pero esta es una línea distinta que trata de articular, de vincular la educación con el mundo del trabajo, y de que los chicos puedan salir de la escuela secundaria, no solamente con el título de secundaria, sino con alguna capacitación en oficios que tenga la val de la Dirección General de Cultura y Educación. Realmente muy interesante, porque el chico no solamente va a salir pedagógicamente en condiciones para buscar trabajo, sino también con una herramienta para buscar ese trabajo. Sí, así es, y con certificación oficial, o sea, la propia Dirección General de Escuela está dando un certificado que avala, digamos, ese saber que el chico tiene. Además, está la posibilidad de que quizás hacia fin de año se vuelva a abrir otros cursos y pueda llevarse más de un certificado. Son cursos gratuitos, por supuesto, no tiene ningún costo para el cursante, y además estamos entregando material pedagógico, lo hicimos a fin del año pasado, a principio de este, en un momento del año difícil, e igualmente se inscribieron chicos y terminaron chicos en Salto. En la anterior oportunidad dimos inglés y una serie de cursos que tenían que ver con lo administrativo, auxiliar administrativo contable y redacción administrativa y comercial. Así que tuvo una buena etapa en Salto, si bien con menos chicos, que pudo llegar a su fin positivamente. Y en este caso tenemos ya más de 130 inscriptos. ¿Cómo se pueden inscribir? Hay que preguntarle a los directores de las escuelas a los que van, esos chicos en secundaria, y pedirles si ya inscribieron, si pueden sumarlo a la inscripción. Y luego, una vez aprobados los cursos, porque seguramente la provincia va a aprobar una serie de cursos, seguramente vamos a volver a hablar con ustedes y vamos a aprovechar el canal como medio de difusión para contarles qué cursos están aprobados y ver la posibilidad de que se puedan sumar a esos cursos aprobados algunos chicos más. Por supuesto van a tener prioridad los que se inscribieron primero, pero podemos llegar a sumar a alguno más que esté interesado para aprovechar esta oportunidad que brinda el gobierno de la provincia, que es generar cursos gratuitos de información profesional para adolescentes y jóvenes en edades secundarias. ¿Cuándo comenzarían los cursos? La idea es, tenemos un proceso de selección de docentes que como siempre hacemos en Salto con la jefatura distrital, la idea es poder hacer esa selección de docentes y comenzar los cursos post-vacaciones de invierno, porque si no nos queda cortado por las vacaciones de invierno y eso significa un problema pedagógico, porque empiezan, después hay que retomar. Así que la idea es hacer todos los pasos necesarios para seleccionar el personal docente y comenzar luego de las vacaciones de invierno. ¡Gracias!